¡Hola chicos y chicas! ¡Hola! ¡Goo, go, go, go! ¡Hola chiquitilena! ¡Hola chicos y chicas! ¡Mirá! ¡Hola mico! ¡Viva, viva, javi! ¡Jejejeje! Oiga chicos, estamos en desastres antinaturales, Guti. ¿Se acuerdan de Natural Disaster? ¿Te acuerdas, Woody? Sí, sí me acuerdo Pero esto es antinatural Ándale, antinatural disaster ¡Claro que sí! Pista de aterrizaje, chiquita, ¿qué es eso? ¿Pista de aterrizaje? ¿Qué es eso? Un aeropuerto ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¿Cómo? Ah, por el hueco ¿Qué es aquí? Mira, agarra un homby ¿Un homby? Traigo un auto Llevame, llévame En tu auto Ay, pero no puedo pasar Ah, entonces somos unos Mira, Woody, el tráiler ¿Te puedes subir al tráiler? Sí El tráiler El tráiler ¡Antihéroe! ¡Ay, no! ¡Escóndete, guapé! Ay, no, Antihéroe ¡Ay, no! No me gusta Ay, no, pero ¿por qué salió aquí conmigo? Chicos, ese es un superhéroe malo Que te quiere matar Que te quiere dar matariles, chicos ¡Ay, Dios! ¡Corre, Woody, corre! ¡Corre, Woody! ¡Me voy, me voy! ¡Guty, pero estás muy... Está en el hangar de tu lado, de tu lado Pero estás muy expuesto tú, Woody, ahí Te va a ver No, pero ahí estaba ¿Apareció dónde estaba yo? Ay, no ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Te dije, te dije, te dije! ¡Me vio! Ay, va detrás de ti ¡Va detrás de ti! Ay, me escondo, me escondo, me escondo ¡Va detrás del Gogo! ¡No, no, no! ¡Va detrás de la torre de... ¡Ay, agarró un jugador! ¡Ay, Dios! ¡Que no me vea, que no me vea, que no me vea! ¡Que no me vea, chicos! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Está volando como loco! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que no me vea, chicos! ¡Que no! ¡Ay, no! ¡Que no me vea, que no me vea! Hay que sobrevivir 34 segundos ¡Corre, Gote! ¡Sálvate, hijo! Oye, y ese y el del carro Sigue dando vueltas sin sentido Y no le está haciendo nada ¿Cómo es eso? A lo mejor ese es el... Mira, voy a subir al trailer Ah, no, pero ya no tiene llantas Eh, ya no lo escucho Es que está del otro lado, está fuera del aeropuerto ¡Ay, Dios! Ahí está ¿Dónde, Gote? ¡Ahí viene, para acá! ¡Ya entró! ¡Ya entró el aeropuerto! ¡Ay, Dios! Anda buscando jugadores ¡Cero! ¡Eh, yeah! ¡Sí, que sí! Sobrevivientes Oye, chiquita, ese antihéroe está bien loco Sí, está bien locote, chicos Entonces, ahí ya se ve el que es un desastre antinatural Claro que sí Sí, creo que sí, creo que sí Creo que sí, creo que sí Súbete al carrito, Gote Vamos a subirnos al carrito Yeah ¡Eh, el carrito, Coloque! ¡El carrito, chiquita Elena! ¡Ay, te lo van a quitar, Coloque! ¡Te lo quitó el Mario! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? ¡Te mató el Mario! ¡Te atropelló! ¡Ay, no, chicos! Bueno, voy a espectar al Gogo Es que... Todavía ni empieza el desastre, chicos ¡Qué onda! A ver ¡Hola! ¡Hola, espectadora! No te veo ¿Cómo estás? Ahí, venme con los... Ahí está ¡Hola, Gogo! Todos están viendo golpes orbitales ¡Hola! Ajá, miras ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Ah, son como meteoritos! ¡Ah, no! Sí, sí, sí Son los rayos ¡No, no, no! ¡Gote, corre! ¡No, no, no! ¡Gote! ¡Ay, Gote! Es que estás bien expuesto ahí, Guti Me voy, me voy, me voy Pero es que me persiguen ¿Por qué me persiguen? Pero escóndete, Guti No te estás expuesto No, eso es... No, pero decía ahí Que te quedaras al aire libre Para que vieras la señal Porque si no, no ves la señal Aguas, te voy a atropellar al Mario Como a mí Sí Corre, Guti, corre Corro ¿Dónde está? ¿Dónde está la señal? ¡Ay, Gote! Échame aguas Échame aguas ¡Corre, Gogo! ¡Ay, chequecele! ¡Ay, ahí hay uno! ¡Ay, mira, ya ves! Mató a ese chico Con todo y todo Con todo y montaña Aguas, Guti ¡Ay, el Gogo va a sobrevivir! ¿Quién sabe? Faltan 40 segundos ¡Vamos, Corroque! ¡Vamos, Corroque! ¡Ahí era el trailer! ¡Ah! Te pasó rozando ese, Guti Sí, me pasó rozando Mira, ahí está el Mario Aguas, aguas con el Mario, eh Voy a ir al brincolín ¡Que le caiga un rayo al Mario! ¡Ay, está brincando el Gogo! ¡Jajaja! ¡Guti, te va a atropellar! ¡Me desbloquearon un logro! Te va a atropellar ¡Ay, Guti! ¿Estás bien? Sí Ah, es que te vi como desmayado Es que hay una banana Alguien está poniendo bananas aquí ¡Eh! ¡Ah! ¡Muy bien, Guti! Y yo molí Oye, chiquita ¿Qué? Te dan emblemas Si descubres cosas Este Ah, sí, chicos Te dan emblemas Si uno agarra cositas En el mapa ¡Gol! ¡Eh! Estadio Vamos a meter un gol, chiquita Y Lina Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos al estadio No que no ¡Eh! Vamos al estadio Este es el deporte favorito De Samantha, eh, chicos Hoy, sí No, hombre, chicos ¡Eh! ¡Guti, guti, guti! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! ¡Eh! Voy a meter un gol ¡Eh! No se mueve la pelota, Guti ¡Eh! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Logro! ¡Me dieron un logro! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! ¡Ah! Ese Mario me cae gordo Estrellas fugaces ¡Ay, no! ¡Cúbrete! ¡Pero mete gol, Guti! ¡Pero no! ¡Pero me tengo que... ¿Todavía metemos gol? ¿Así? ¿Sí, no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Vamos a meter gol! ¡Vamos a meter gol, chicos! ¡A ver, Guti, mete gol! ¡Ay, Guti! ¡A ti, dale, Guti! ¡Pero no se mueve! ¡La traspasó! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ay, Guti! ¡No, hombre, Guti! ¡Pásame! ¡Dame el pase, dame el pase! ¡Va pa' acá! ¡Ay! ¡Pero es que casi no, 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 no reacciona! ¡No, no reacciona la... ¡Ahí! ¡Gol! ¡Ay, Guti! ¡Gol! ¡Oye, el apocalipsis y uno jugando fútbol, Guti! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Así, cuando... ¡Cuando nevaba! ¡Se están petateando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡En la tiendita! ¡De los cochos! ¡Eh! ¡Ah, mira! ¡Una banana! ¡Mira, ahí te... ¡Ay, te curas! ¡Te curas! ¡Estoy tirado, chiquita! ¡Ah! ¿Qué me pasó? ¡Ah, ya! ¡Pues el de la banana! ¡El de la banana! ¡Ay, me desmayo, me desmayo, Guti! ¡Auxilio! ¡Me desmayo! 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos Bueno, vamos a quedarnos ahí Porque si se mueren todos, nos morimos todos Vamos a echar porra, chiquita Desde el palco ¡Vente, vente al palco! ¡Ándale, sí, 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 Guti, sí! ¡Gutis, te la apocalipsis, si tú quieres! ¡Ay, no! ¡Me va a caer uno en la cabeza! ¡Yeah, yeah! ¡Eh! ¡Yeah! Oye, ese estadio estaba hecho contra cometas Pero metimos gol, claro que sí ¡Estación de bomberos! ¡Andale, Guti! Vamos a trabajar de bomberos ¡Andale, vámonos! ¡Yeah, yeah! ¡Eh! ¡Eh, me atoré! ¡Eh, por qué nadie se mueve! ¡Muévanse! ¡Ay! Este mono está bien feo el que está aquí A ver, voy a agarrar esto ¡Eh! ¡Ah, mira! Un logro por haber agarrado la... La... ¿Cómo se llama? La patrulla esta ¿Qué? ¿La patrulla? La de bomberos El camión de bomberos ¿Qué es esto? Yo acá estoy arriba en el helicuerto ¿Qué es esto? ¿Para brincar o qué? ¡Ah, no! ¡Qué susto! ¿Qué es esto? ¡Qué susto! ¿Qué dice? ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Ay, no! ¡Con lo que no! ¡Yeah, yeah! Estoy... No creo que lleguen hasta acá arriba Déjame subir, déjame subir ¡Eh, sí! Hay un zombie Ah, no, ya se cayó Déjame subir aquí, chicos Déjame subir, subir, subir Cuidado, te cuido con los zombies ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Cayó! ¡Están cayendo del cielo! ¡Qué trance, chicos! ¡No se vale! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué tramposos! ¡No, chicos! ¿Te mataron? Pues sí, porque ¿Cómo iba a saber Que iban a caer del cielo Los zombies, Guti? Es que los zombies Siempre caen del cielo Te van a caer del cielo, Guti Son angelitos bonitos Yo estoy medio arriba, chiquita Tengo mucho cancho Para correr Sí, ya me di cuenta Pero ¿Por qué no te están atacando? Hola, espectadora ¿Por qué me tienen miedo A las alturas? Aguas, aguas, aguas ¿Y eso? ¿Por qué? Están rompiendo ahí, ¿no? Guti se oye, Guti Sí, pero ¿Por qué tienen que romper los techos? ¡Qué tramposos! Esta es una matraca Mira, me puedo subir más arriba Mira, allá ¡Ay! Se me hace que ahora tengo que seguir al Gogo Porque el Gogo está sobreviviendo ¡Ay! El chico de ahí arriba Me quiere aventar Este, bananas ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Eh! Los zombies se están destruyendo aquí Sí Ahí están arriba Mira, mira ¡No, pero esos! ¡Oh! ¡Agua, Guti! ¡Hombre! Son bien cadillos No te dejan ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Nombre! ¡Ah! ¡Sobreviví! ¡Ay, Guti! ¡Sobreviviste, Guti! ¡Yo no! ¡Mira! Todos sobrevivieron menos Jona Ya no quiero jugar ¡Ay, no! El chiquita Es que tú eres bien kawaii Tú no piensas nada malo Pero, Guti ¿Cómo van a caer zombies del cielo? Explícame, por favor Es que son angelitos zombies O sea, ¿cómo? Yo me fui hasta menos arriba Porque obviamente los zombies vienen de la tierra, ¿no? Pues yo también estaba arriba Y nunca me cayó ninguno hasta el final No, no, no El juego se la trae contra mí, Guti Se me hace que sí Mira, cañón de caos Cañón de caos ¿Y eso qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver ¿Y qué es esta flecha de acá? Ah, bendimias Vamos, 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 Guti Bueno, ahora sí voy a seguir a Gogo, chicos Porque él sí me lleva a la salvación Eh, bueno, pues no te creas tanto Confiaré o no confiaré Mira, ¿nos vamos hasta allá arriba o qué? No, 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 no Porque una vez me subí ahí y me morí Ah, vamos al templo Al templo allá Al que está allá se ve bien padre Este de acá Ay, Guti, no Ay, ¿por qué estoy siguiendo a Gogo, chicos? 2, 1, 0 ¡Ay, no! ¡Bájate! ¡Ay, no! Ay, se puso la nube Abajo, ahí, ahí, ahí Me va a caer en la cabeza Me va a caer en la cabeza Es la cabeza de chamanta Ay, no Aquí, aquí, abajo de las escaleras Abajo de las escaleras Ay, Guti, tengo miedo Chiquita, yo también tengo miedo ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? No sé, chiquita, está raro ¿Qué? ¿Qué? No voltees Hay, hay un, hay una persona Con un, eh Ya lo vi Ya, sí, ya lo vi Ya lo vi ¿Qué onda? Pues ahí te van a pegar No sé si te van a pegar A ver Pero yo no veo que caiga nada Hay nada que me va a caer en la cabeza Mira, ya se está escuchando ¿Ya lo viste? Digo, ya lo escuchaste Pero yo no veo que caiga nada ¡Ay! Ándale Ándale, chiquita Mira, ¿ya viste? No, pero es que nada más se oye Pero no se ve nada Es la explotación de los ¡Eh, me caí! ¿Te caíste? Ay, Guti ¡Ah! Me pusieron una banana Se están petateando, se están petateando, Guti Se están petateando Oh, oh Ay, ¿dónde estás tú? Está bien peligroso, se me hace Insisto Y esta amiga, mira Quedó, quedó en shock Ya, amiga Tranquila No pasa nada No pasa nada, bicha Está en cara de asustada No pasa nada Eh, te dan, te dan emblema Por resbalarte con las, las plátanos Sí Ay, Guti Hasta ahorita lo estás descubriendo Creo que sí Sí Oigan, chicos Pero yo no sé Ya no supe qué pasó Nada más tenías que resguardarte Ah ¿Ese cuál es, Guti? Es una maravilla Sí, sí, no sé ¿Por? Hola, hola ¡Wonderland! ¡Eh, qué bonito! Vamos a subirlos, Guti ¿A dónde lo subimos? ¿Esto qué es? ¿Patinaje? Ah, mira, una pista de hielo Los caballitos, Guti Súbete Ah, sí, yo me subo aquí A ver, acá qué es Ah, mira, aquí a la ruleta ¿Cómo se llama? La rueda de la fortuna, Guti Vente Está resbalando Ay, no, no, yo no voy a seguir el gogo Ay, puros cuerpos tirados Aquí, aquí, en el kiosco En el kiosco ¿Qué dice? Llevar Eh, una gorrita Agarré una bola de nieve ¡Ah! 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 ¡No, te van a matar! ¡Me van a matar! ¡Ah! ¡Me mató! ¡No, no! ¿Por qué todo me mata, chicos? Ay, chiquita Tengo una bolita de nieve Puedo aumentar Mira, veme, veme A ver, sí, te estoy viendo, te estoy viendo Mira, aquí, agarras bola de nieve Mira, mira Ah, poco, Guti Y la avientas Ay, pero la avientas para el otro lado Mira, la avientas, mira A ver, pero avientasela a un jugador ¡Ah, Guti! ¡Te está siguiendo, te está siguiendo! ¡Es bien troll! No, no, no ¡Es bien troll, es bien troll! ¡Qué trances, chicos! No pude agarrar la bola de nieve A ver, a ver, a ver Agarro una bola de nieve Yeah, yeah ¿Dónde está un jugador? Mejor, mira Guardatela para que me la avientas Ah, quién sabe si me la puedes guardar Ah, quién sabe Bueno, voy a intentar guardarla ¡Ay, no! ¡Ay, le va a caer a la chica! ¡Ah! ¡Se salvó! ¡Ay, no! Me quitaron mi... Mi, mi, mi... ¡Ah, sí! Pero me quedé con el gorrito ¡Ah, yo también lo traía Pero me lo quitaron ¡Ah, hombre, chicos! Soy un fraude ahora Sí, sí, un trompolín Un trompolín ¡Eh, mira qué bonito! ¡Eh, al tomogán! ¡Eh, el tomogán! ¡Vamos al tomogán! ¡Vamos al tomogán! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, al patito! ¡Al patito! ¡A Guti le gusta el patito! ¡Siéntate, siéntate! ¿No me puedo sentar? Yo aquí te veo ¡Ah, ya! ¡Eh! Y te puedes acosar ahí ¡Mira, vamos a subir! ¡Mira, ya hay nieve, Guti! ¿Puedes agarrar nieve, no? A ver A ver Ah, no, no hay nieve Ah, no, no hay nada ¡Ah, es una pura finta! ¡Zombies! ¡Ay, no! Esos me dan carreta, chicos Y me tunelean, no ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ah! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡No! ¡Corro! ¿Dónde están las escaleras? Por acá, por acá, por acá ¡Corregote! Ahora me tengo que salvar, chicos Me tengo que salvar Pero está bien difícil salvarte de los zombies ¡Eh, no hay más! ¿No hay más espacio? ¿No hay más? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah, por acá, por acá! ¡Mira, vente por aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! Pero aquí no se puede subir Acá, por acá, por acá, por acá Porque están a bajar acá ¡Aquí, Goty, aquí! Mira, aquí vamos a ver todo el apocalipsis zombie ¡Uy, mira! ¡Qué loco, Chon! Pero cuidado, porque pueden caer del cielo ¡Mira cómo le están dando matarile a tus jugadores! ¡Eh, eh, eh! ¡Se quiere subir, Goty! Sí, estoy escuchando aquí algo ¡Eh, mira! ¡Eh, no, corre! ¡Bájate, bájate, bájate! ¿Qué? ¡Ah! ¡Bájate! ¡No! ¡Corre, Goty! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Bájate aquí! ¡No! ¡Aquí hay más! ¡Ah! ¡Aquí hay más! ¡Corre, Goty! ¡Al árbol! ¡Al árbol! ¡No! ¡No me puedes subir al árbol, Goty! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vete! ¡Se subieron al árbol! ¡Se subieron al árbol, Mayday! ¡Ay, no! ¡Voy abajo, a la fogata, a la fogata! ¡Ah! ¡Corre, chiquita! ¡No! ¡Sobrevive! ¡Sobrevive! Me voy por aquí, por la ventana, por la ventana, por la ventana. ¡Ah! ¡Mira, acá no están atacando nada en la fogata! ¿Dónde? ¡Ah, acá abajo! ¡Ah, no! ¡Ya llegaron los hombres acá! ¡Ya! ¡Ay! ¡Hombre, chicos! Es que sí se pone medio dificilillo, Goty! ¡Hombre, chiquita! Ya no me... Bueno, y ahora sí, una más, Goty. ¡Ah! ¡Bien picada! ¡Ay, también picó, chambú, bebecita! Una gasolinera así, un restaurantito, esos de al lado de las... ¡Eh! Vamos a comer en un restaurantito, Goty. ¡Eh, qué rico! ¡Eh! ¡Abra el carro, el auto, el auto, los autos! Llévame, Goty, llévame. Mira, vamos en la camioneta porque te gustan mucho las camionetas, ¿no? Sí. ¡Eh! Pero ten cuidado. Que no te vas a pechipillo. Ah, yo pensé de no atropellar a alguien. Mira, servicio de pa... ¡Ah, espérate! Pero hay comida aquí adentro. A lo mejor hay comida. ¡Mira! A ver. ¿Qué es esto? Visera. ¡Eh! Visera clásica. ¡Ah! Es que aquí puedes trabajar, chicos, miren. Agárralo a esta, la propones. Y es carne, queso y pan. ¡Ovni! Vamos a poner carne. Mira, acá hay otra visera, ven. Ven, ven, ven. Aquí, una visera congelada. Aquí. Espérate, espérate, Goty. Estoy trabajando, estoy trabajando. Ahí sí. ¿Dónde, Goty? Ah, pero aquí, ahí adentro, ahí adentro. Mira, aquí hay una visera congelada. ¡Ay, Goty! ¡El ovni! ¡El ovni! ¡Ay, se lo está quemando la hamburguesa! Aquí. ¡Ay, se lo está quemando! Lo pongo. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Déjame trabajar, quiero trabajar. ¡Ay, destruyó la cocina, Goty! ¡No! Mira, pasa por el agua. A ver, Goty. ¡Ah! ¡Logro! ¡Yeah! Construyó una hamburguesa. ¿A poco sí la construí la hamburguesa? ¡Goty! Sí, la construiste. Mira, la maquinita de los dulces. Ah, mira aquí. Ah, mira aquí. ¿Qué hay que poner aquí? ¡Queso! ¿Dónde hay queso? Aquí está el queso. Mira, sombrero de copa. ¿Queso? Llevar sombrero de negocio. Y un pan. Un pan. Listo. Ah, ya lo pusieron. ¿Queso? 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 Oye, ya se me olvidó que hay un ovni atacando. Carne. Garnacha. Ya estamos acá. Garnacha. Garnacha. Aquí está. ¡Eh! ¡Yeah, yeah! Aquí no importa el apocalipsis. Aquí el objetivo es trabajar, Goty. Sí. Trabajar y trabajar. Tiquete. Una carne. ¡Ah! Ya está listo la carne. Completarle. Ahí es como. ¡Eh! Pues me gustó. ¿Te gustó? A mí también me gustó. Hasta nos hicimos hombres de negocio. De... Claro que sí. De... Venta de hamburguesas. Bueno, chicos. Se llama desastres antinaturales. Claro que sí. Claro que sí. Oigan, chicos. Y hoy sube videíto a Gogo para que lo vean. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Y puro claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, adiós. Bye. Esta mañana. Besos. El juego para que lo jueguen. Claro que sí. Bye, bye. Yeah. Bye. 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 Bye.